Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar las próximas negociaciones, las conversaciones que están armando desde el Congreso de la República para la próxima mesa directiva. Para eso, porque es un tema coyuntural, ya estamos conectados con Alejandro Muñante, el es vocero de Renovación Popular, congresista de la República. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mayra. Solamente tengo que corregirte, no soy vocero de mi bancada, pero bueno, finalmente siempre estamos dando la voz por parte de... En representación. Sí, muchas gracias por la precisión. Congresista Muñante, ¿cómo se está barajando las fuerzas, se están aliando para la próxima mesa directiva? Por ejemplo, cuando empiezan con las conversaciones, nosotros habíamos hablado en una anterior entrevista, por ejemplo, con María del Carmen Alba, ella es de Acción Popular, y ella decía que ella no tendría ningún problema si la próxima mesa directiva es de todas las sangres, por decirlo de alguna forma. Lo dijo de manera textual, pero yo le pregunto a usted, ¿la mesa directiva debe estar conformada por quiénes? ¿Con quiénes sí se alerían, con quiénes no? Mira, todavía es muy incipiente, ¿no? Las conversaciones no tienen fecha de inicio, en realidad. Cualquier bancada, cualquier sector del Congreso ya podría estar conversando, como también podría reservarse esa acción para después del mes acabado, el mes de junio, empezando julio. Es decir, no hay una fecha establecida. Lo que sí hay es que el día 26 de julio, digamos, sí o sí se tendría que elegir a la nueva mesa directiva. Ya son las bancadas los que en su, digamos, libre determinación podrán iniciar las conversaciones cuando ellos crean conveniente. Lo que hoy se escucha en los pasillos del Congreso, ¿no? Es que hay algunas bancadas que han iniciado conversaciones, ¿no? Hace poco salió un reporte de un periódico donde se señala de que la bancada Podemos habría estado convocando algunas fuerzas políticas de izquierda, ¿no? Para armar una mesa directiva. Estoy refiriendo específicamente a Perú Libre, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, ¿no? Esto era, digamos, es previsible, ¿no? Nosotros creemos que la izquierda, junto con algún sector de acción popular, ya está en conversaciones. Sin embargo, todavía no podría decir que ya hay una lista de ese lado, ni tampoco del lado de la oposición, o llamado también el bloque democrático. Incluso escuché al vocero de Fuerza Popular que recibió que desde el día de hoy estarían iniciando conversaciones. En cuanto a mi bancada, Renovación Popular, todavía no hemos elegido a la persona quien podría estar, digamos, designada o voceada para ocupar un puesto en la mesa directiva. Eso recién lo vamos a resolver esta semana. Así que todavía, digamos, que no tendríamos una información certera de cómo se confundía la mesa directiva. ¿Cuál sería mi ideal o cuál sería mi visión para la próxima mesa directiva? Es que sea una mesa directiva que se conserve de oposición, que sea una mesa directiva que sea de parte del bloque democrático, al menos presidido por este, ¿no? ¿Para qué? Para conservar la línea que se ha conservado hasta el día de hoy de defensa de la democracia, de defensa de la patria. Yo sí considero que no es pertinente que una bancada de la izquierda la presida, porque eso de una u otra manera podría alentar a la inestabilidad, ¿no? Ya que se sabe, pues, que la señora Boluarte no goza de la simpatía de la izquierda. Y entonces eso podría generar, de una u otra manera, un incentivo para una crisis política y con el afán, ¿no?, con el objetivo de tomar el poder en la presidencia. Y eso sí sería, creo yo, desastroso para nuestro país. Y, congresista Muñante, ¿su opinión, por ejemplo, sobre con quiénes Renovación Popular debería aliarse y con quiénes no? Bueno, mira, en realidad hay una predisposición, más que nada por la afinidad política, ideológica, con fuerza popular, Avanza País, también estaría APP en ese grupo, ¿no?, como le hemos venido trabajando ya a anteriores mesas directivas. Yo creo que también podría entrar allí bancadas de centro, como lo es APP, ¿no?, efectivamente, pero también podría ser Somos Perú, algunos congresistas de acción popular. Y creo yo que también podríamos conversar con algún bloque de la izquierda, porque no es que nosotros desechemos a quien no piensa de distinto así por así, sino que tendríamos que tener un objetivo común. Si nos unimos, sería en pos de sostener la gobernabilidad, de sostener la democracia. Y creo que en ese sentido, si nos podemos poner de acuerdo la gran mayoría de congresistas, estaría muy bien. Y en Renovación Popular, por ejemplo, usted me acaba de decir que podría considerar un integrante de la izquierda para la mesa directiva. ¿De qué agrupación sería? No lo sé, yo no podría en este momento decir quién sí y quién no. Esto finalmente va a nacer del consenso, no solamente de lo que opine Renovación Popular, sino también todo el sector de la oposición que se uniría justamente para ese propósito. Tendríamos que conversarlo y evaluar quiénes podrían ser, ¿no?, para finalmente dar una posición ya sobre ese tema. ¿Cuándo van a empezar las conversaciones de parte de las fuerzas de la derecha? Porque si bien ya se ha visto conversaciones en los pasillos de que las bancadas de izquierda están avanzando en ese sentido para conformar la lista a la mesa directiva, para postularla, ¿ustedes cuándo lo van a hacer? Esta semana, como te digo, el vocero de Fuerza Popular anunció que a partir de hoy iban a comenzar a conversar sobre este tema. Mi bancada se va a reunir esta semana en el marco de los plenos que tenemos para también decidir sobre quiénes conformarían o quién sería el congresista o la congresista que estaría, digamos, de parte nuestra impulsada para la mesa directiva, ¿no? Entonces, yo creo que esta semana, al término de esta semana, ya podríamos tener algún avance sobre lo que podría ser la futura mesa directiva. Muy bien, vamos a esperar entonces los resultados de esas decisiones. Vamos a estar también tratando de conversar con usted también, congresista, para saber las buenas nuevas en ese sentido. Pero no puedo dejar de preguntarle, ahora que ya juramentó el nuevo ministro de Salud, ¿qué le parece? Bueno, entiendo que es una persona que tiene experiencia en el sector público, ¿no? Por ahí hay algunos cuestionamientos. No conozco a profundidad, entenderá de que recién se ha anunciado su designación. No imaginábamos que el nombre, o sea, no teníamos ni siquiera sospecha de quién sería el próximo ministro de Salud. Ahora ya lo sabemos y ahora nos toca, pues, seguir investigando, ¿no? Seguir ejerciendo el control político sobre el nuevo ministro. Entiendo que tiene una afinidad o es, creo, partidario, militante de Alianza para el Progreso, ¿no? Eso no lo desacredita por sí, sino que evidentemente ya comenzaron a entretejerse algunas historias de que sería, pues, una especie de pacto. Lo que yo creo sí son en los consensos políticos, ¿no?, para sostener la gobernabilidad. Pero más que a qué partido pertenece, creo que lo importante es poder revisar su historial y además de estar muy pendiente de las acciones que tomará, por la misma razón que salió la ex ministra, ¿no?, la lucha contra el dengue. Queremos ver cuál va a ser la política que va a emplear para poder, digamos, mitigar lo que es el dengue en el norte de nuestro país, que ya viene afectando a muchísimas miles de personas y viene, pues, enlutando a más de 260 familias. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Muñante, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV. Le agradezco su presencia. Muchas gracias. Bien, era entonces el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, quien ha revelado que todavía no se han reunido en bancada para decidir cómo van a ser las negociaciones para la próxima mesa directiva. Él presume que debería ser con Fuerza Popular, Avanza País, APP que es de centro, para mantener la línea que se ha venido desarrollando, porque debe ser una mesa directiva que se, diga, pues, se conduzca como se ha venido conduciendo hasta el día de hoy. Vamos a ver, finalmente, a qué tipo de negociaciones terminan las bancadas del Congreso. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.